A continuación les presento mi tema, Dime si tú. Si eres el sueño que me ilumino, Dime si tú volverás, A mi lado y te quedarás, Dime si tú, Eres mi amor. Dale una respuesta, A este corazón, Dale una salida, Una dirección. Sabes que te quiero, Sabes que te amo, Dime si tú, Dime si tú, Eres mi amor. Si eres el sueño que me ilumino, Dime si tú volverás, A mi lado y te quedarás, Dime si tú, Eres mi amor. Dime que me amas, Dime que me quieres, Dime si tú, Eres mi amor. Dime que me amas, Dime si tú, Eres mi amor. Dime que me amas, Dime si tú, Eres mi amor. Dime si tú, Eres mi amor, Dime si tú, Eres mi amor. Dime si tú eres mi amor Dime si tú eres mi amor